En los que ganó 14 medallas de hoy. En Venezuela, el régimen de Maduro puede estar en los últimos metros. El parlamento ha proclamado a Juan Guaidó presidente interino y ya lo han reconocido Trump, Macron y unos cuantos países más. La situación es de máxima tensión y lo más importante es evitar un conflicto civil, pero Maduro se agarra a la poltrona. Esto es lo normal en todos los dictadores, pero además, en su caso, es que cumple el mandato de un pajarito que encarnaba el espíritu de Hugo Chávez. Y el pajarito se me quedó viendo, y silbó, silbó, y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló, dio una vuelta y se fue, y yo sentí que ahí estaba el espíritu y las bendiciones del comandante Hugo Chávez. En España, el gobierno no se atreve a reconocer a Guaidó porque su propia continuidad depende de Podemos, defensor a ultranza del régimen socialista venezolano como es sabido. Pero tampoco puede apoyar a Maduro ante la comunidad internacional. Así que, la salida para no mojarse es pedir elecciones libres. Lo que es innegable es que Maduro ha llevado a un país enormemente rico en petróleo a una crisis económica sin precedentes, con una inflación de, ojo, un millón por ciento y una moneda que ha perdido prácticamente el 100% de su valor. Eso se traduce en pobreza, hambre y en que uno de cada doce venezolanos se ha ido del país. No es para presumir, así que al menos podía aplicarse aquel consejo de nuestro rey emérito.